Un hombre con una condición diabética fue impactado por un vehículo que era conducido por un ciudadano, según expresan las víctimas, que intentó huir luego del accidente. Un hombre con una condición diabética fue impactado por un ciudadano, según expresan las víctimas. Un hombre con una condición diabética fue impactado por un ciudadano, según expresan las víctimas y un hombre con una condición diabética fue impactado por un ciudadano, según expresan las víctimas y un hombre con una condición diabética fue impactado por un ciudadano, según expresan las víctimas. Vamos ahora a recordar el caso del atraco en Río Seco, Santiago, en donde Jorge Rosario y su familia fueron víctimas. Posteriormente se anunció que éste le habría quitado la vida a uno de los atracadores cuando le persiguió con su camioneta e impactó la motocicleta en la que se desplazaban los delincuentes. En el día de hoy, Jorge Rosario fue apresado por las autoridades. ¡Gracias! ¡Gracias!